hola yo soy eduardo esto es un blog.com estamos en la nieve y ahí tenemos a pedro a cristiana y a rubén hundidos hasta hasta las rodillas exactos y yo estoy metido aquí un poquito y vamos a andar un poco a ver si me mato y mira qué bonito el árbol voy a seguir las pisadas de estos y ahí están y yo tengo que llevar donde ellos para que no sea menos claro que a mí se me nota que soy de ciudad me están sacando fotos pero mira el sitio donde estamos y aquí estamos ahí delante está riaño y estamos aquí vamos a seguir andando por aquí por la nieve sigo las pisadas que han hecho está precioso espero que lo aparecéis en la cámara eso sí aquí a ver si a ver si salimos todo loco viene aquí tenéis o sea que aquí estamos voy a guardar la cámara para ver si puedo seguir andando yo soy eduardo esto es un blog.com y desde león hasta el próximo vídeo desde la nieve hasta luego